Amado, ¿quién te dijo que podías venir a esta casa? No, Odé me llamó al trabajo y me dijo que sí, que podía venir. A mí no me interesa lo que te haya dicho Odé. Tú no tienes nada que hacer aquí, hazme el favor, vete. Espera este momento. Vete, Amado. Violeta, por favor. Ya yo no soy el mismo de antes. A mí no me interesa, te dije, vete. Ya te dije todo lo que tenía que decirte. ¿Usted qué quiere, agua fría? Pero Violeta, ¿qué cosa es eso? Oye, Violeta, nada. Te dije lo que tenía que decirte. Vete, Chavo. Vete, vete por esa puerta. Y no tengo agua fría porque descongelé. Ah. Por favor. Samuel. Sí. Disculpe. Ya sé, te tengo que pagar. No, no, no era eso. Ah, bueno, pues no te pago entonces. No, hay que exagerar. Lo que quería decirle era que le dijera a Sioma que le adelanté la comida. Perfecto, se lo digo. Gracias. Teresa, déjame hacerte una pregunta. O sea, yo sé que ha pasado un montón de tiempo, pero... ¿Quién era la pareja que tenía Siomara cuando yo la conocí? ¿Qué pasa? Que las veces que ella me cuenta su historia siempre llega hasta el último año de empresa. Y de ahí da un salto al tercer año de la universidad, que fue cuando yo la conocí. O sea, hay un periodo ahí de dos años y medio, casi tres, que eso a mí me tiene intrigado. ¿Tú no sabes nada de eso? Perdóneme, Samuel, pero yo no fui a la universidad. Empleada fiel, ¿eh? Acuérdate que el que paga soy yo. Es un chiste. Tranquila, no pasa nada. ¿Qué va a importar eso? Hace tanto tiempo de eso ya, ¿verdad? Así mismo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y con quién se va tu papá para Varadero? Con una mujer ahí con la grande. Ahí me tiene no. Vamos, mano. Él sí se divierte en grande, Varadero y todo. Aprende. Este ya fue quien le invitó a mi amor. ¿Así? ¿Quién es esa mujer? Una que conoció por ahí, por la calle, ando le botella. Y parece que le gusta bastante. Ya tú sabes. Por cierto, necesito que me dejen dinero para la limpieza de cutis. ¿Cómo es eso? Nada, la especialista me sugirió que me hiciera un tratamiento a la semana. Pero como soy joven, no voy a pasar de tres sesiones. Ajá. ¿Y cada sesión cuesta? Creo que son como 300 pesos. Pero él lo tiene todo. Los aparatos, las mascarillas. Y ya ves que es lo último en tecnología. Mi amor, yo no me puedo gastar ahora 900 pesos en eso. Mira, busca bloqueador para el sol, te pones pepino en los ojos, no sé, inventa. El comité organizador para la limpieza de palo y pepino para mi cutis. Al paso que vamos, vamos a comer tierra. Yo intenté dársela, pero no quiso cogerla. Tú me decepciona. Papá, pero que tú quieres que va. Aprende a tener el poder y la inteligencia para convencer a los demás y colocarlos en el lugar que tú quieras. Si hubieras logrado que el director aceptara la dichosa calculadora, yo no hubiera tenido que ir allí y aguantar todas las boberías que me dijo por lo de la bronca tuya. Bueno, pero es que tampoco puedo cogerlo por el cuello. ¿Para qué hacerte la calculadora? Aprende, Enrique, aprende que yo no soy eterno. ¿Cuál es la asignatura que tú tienes más dificultades? No sé. En historia, creo. ¿Historia? Sí. Vuelvelo a intentar. ¿En serio? Papá, ¿qué va a hacer el profesor de historia con una calculadora? Está bien, yo voy a conseguir, no sé, un juego de bolígrafo, una agenda, algo que él necesite. Pero tú se lo vas a entregar y no vas a fallar. ¿Está claro? Bien. Dime, Dulce. ¿Qué, Benito? ¿Vas a cargar? No, creo que no. Dulcita. Yo conozco a Setón. ¿Por qué no hacemos una salidita y nos desestresamos? ¿Sientes yo que estoy desestresado, Benito? Tú no estás cuidando a tu sobrina, una adolescente. Esa sonrisita me dice que sí. A ver, después te di. Espera que a ti te gusta llevarme recio y hacerme sufrir. Si tú y yo la pasamos bien. Vale, dime que sí. No, mañana. Hasta luego, Benito. Hola. Hola. ¿Qué, tío? ¿Y qué? Pasa para acá, Benito. Mamá, lo llamé porque quería hablar con él. Porque en el hospital no me pareció absolutamente nada lo que tú me has contado. ¿Cómo fue que tú conseguiste ese teléfono? Ay, mamá, verdad que tú vives la época de las cavernas. Oye, y déjate de falta de respeto ya, Ode. Mira, a mí me importa un carajo cómo tú conseguiste ese teléfono. Pero no lo vas a llamar más ni lo vas a ver más. ¿Tú me estás oyendo? ¿Por qué? ¿Por qué no me la hagan a mí? Hace seis años que ese hombre no sabe nada de ti ni de tu vida. Seis años. Tú no lo vas a llamar más, Ode. Y además está castigada. ¿También? Basta. ¿Esperando a viejo? Sí, sí. Eh, ¿te hay que hacer ahí? ¿Estás esperando por mí? No, hombre, no. Para nada. Vamos a hacer un picnic aquí. Ya mandamos a buscar unas pizzas, una cervecita, ¿eh? Qué gracioso. Buen día. Buenos días. Bueno, mi amor. Adiós. Te llamo. Bueno. ¿No quieres que la bebemos? No, no, tranquilo. Está bien así. Y no me trate más del té. Lo siento. Adiós. Papo en la zona. Vamos. ¿Buenas? Buenas. Ay, por favor, esperen un momentico sentado si quieres hacer una reservación. Vamos a seguir debatiendo. ¿Tan rápido te olvidaste de mí? Un curador. ¿Qué? ¿Otra vez para los callos? ¿Te va bien con el arte? No. Estoy aquí por otros motivos. La próxima vez que tenga una exposición para mí. Mira, si está aquí para eso, yo le pediría, por favor, que no pierda su tiempo, porque... Buenos días. Buenos días. Y ya me llamo. ¡Ey! Esta es la mejor noticia que yo le podía recibir. Buenos días. Se te pegaron las sábanas. Se te van a escapar todos los delincuentes. ¿Tú por el tonito te levantaste ilónica hoy, no? No vayas a creer que no me di cuenta que te hiciste la dormida noche. ¿Tú tienes algo que definir conmigo, Héctor? Bueno, conmigo no. Con nosotros. Y en tanto tú no definas eso, las cosas van a seguir como están. Coño, pero concesión la tuya, Magali. Ya te dije que no me voy a trasladar a hacer algo que no me gusta. Yo nunca te pediría eso a ti. Entonces definitivamente las cosas van a seguir así. Como siempre han sido, Magali. Como siempre han sido. Escogiste el peor día para parecerte aquí. ¿Pues tu mamá? No, no, no. Ahora va a criticar todo lo que le da la gana. Sin contar que no hiciste caso de lo que te pedí. ¿Qué? No quería que Liliana supiera nada. Amanda, ¿por qué tenemos que escondernos? Javier. Yo vine a traerte una sorpresa, pero si te vas a poner así me voy. No, 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 no. Tampoco tienes que irte así. Discúlpame. ¿Qué sorpresa me trajiste? Esta es la Amanda que vino. Dime. Te pague el gimnasio. ¡Ay! Tres meses. ¿Empieza el mismo? Yo te llevo. Me alegra un montón que mi hija no esté sola. Pero no te imaginas cuánto. Y luego con un hombre tan bonito. Elegante, ¿verdad? Qué chévere. Me sorprendió. Ella no me dice nunca nada, la verdad. Pero igual. Es que no se arregla. ¿Entiendes? Ella no es presumida. En eso sí, desgraciadamente salió su padre. No como yo que le estoy diciendo siempre. Mamita, arréglate esa cara, ese pelo, las uñas. Son cosas bien bonitas, ¿no? Que nos adornan. Y siempre le digo, mira, te voy a llevar con mi médico para que le haga un nuevo implante. Y se ve así, sexy, exuberante. Mira a ti que bien te quedaron. Nada. La hija Amanda es bonita. No, eso sí. Ella es muy bonita porque salió a mí. Felizmente. Pero bueno, es que debería también atenderse un poquitico, ¿no? Porque mira, por ejemplo, ahora tiene a este muchacho que es tan atractivo. Y tú estás aquí, a su lado, que también ya eres muy bonita. Y ella debería cuidarlo. ¿Y esa cara? No me dios que te peleaste con Marlon Brando. Ay, mamá, por favor. Si vas a decir ridículas, al menos actualízate. Y tú sabes que a mi cara no has pujado bien. ¿Y por quién? ¿Por mí? ¿Qué tú haces aquí? Bueno. Vine a hacer una reservación. Te vas con mi tía. Búscame el hotel más bonito que tengas en Maradero. Bye. Buen día. Buen día. ¿Benito Rodríguez? Sí, es mi hermano. ¿Hay algún problema con él? Eso tengo que hablarlo con él. ¿Está? No, no, está trabajando. Bueno, usted me hace el favor. Y cuando venga le dice que me llame. Hoy. ¿Correcto? Está bien. Muchas gracias. No, nada. Entonces la reservación es entre semana. Sí. Sí, el campo está bastante bien, ¿verdad? ¿Qué te parece, Oscar Gabriel? Sabe más de flores que tú que yo, así que es un buen comienzo. Oye, tú estás preocupado con mi viaje y tu escuela. Claro, vivo. Claro, ¿qué quieres que te diga? No creo, no creo que pueda hacer las dos cosas a la vez. Pero es que yo no puedo perder esa oportunidad. Pero ¿cuál es el apurillo? Hay más tiempo que vida, vivo. ¿No? Se ponen de acuerdo después y van juntos un fin de semana y la pasan bien si yo no estoy en contra de eso. Manolito, Gladys tiene cáncer. Y está bastante complicado. Tira, ¿y por qué tú no quieres seguir en la descarga con Kika? Ay, no sé, Jessica, no sé, porque no quiero seguir con la descarga. Y no sé si... Ay, ya es. Te cogió lo que anda, te enamoraste. Estás frita, mami. No, no, no es eso. Es que no quiero seguir descargando y ya. Oye, atiéndeme. El anillo para cuando no es contigo. Yo nunca he visto a Kika con una sola. Mira, mira. Mira cómo vacila, ¿no? Si sigues de monga, te lo van a levantar rapidísimo. Porque eso es un merengue en la puesta de un colegio. Qué mañanita. Seguro mi mamá te dejó loca con todas las cosas que te digo, ¿no? No vas a decir nada. ¿Qué tengo que decir? Es que si te quedas callada me parece que estás bravo. ¿Por? Porque Javier estaba puesto para ti y ahora está conmigo. Amanda, a mí ese hombre nunca me interesó. Yo de verdad me alegro por ti. En definitiva, llevo tiempo sola. Ojalá te dure. ¿Tú crees que me dure? Bueno, si yo fuera divina, no trabajaría aquí. Tú eres igual que mi mamá, que piensa que yo no puedo mantener un hombre así, ¿no? Chica, si fuiste capaz de registrar entre mis cosas, apropiarte de una invitación que no era para ti, lograr que Javier se fijara en ti y pasar por encima las sospechas de que él era un asesino, claro que puedes mantenerlo. Yo creo que sí, estás bravo. Mira esto. Javier me pagó tres meses en ese gimnasio. Este es el que tú ibas, ¿no? Está enganchado. Porque vino a darme la sorpresa. Hoy mismo empieza. Es que pena que ya tú no puedes ir a ese gimnasio. Me hubiese encantado hacer ejercicio juntas. A mí me hace falta que tú decidas ya lo que vas a hacer. Despacio, 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 que no te entiendo. ¿Qué pasa? Yo le dije a ese hombre que tú ibas a aceptar el proyecto para presionarte. ¿A qué? Porque sé que a ti te conviene. Te vas a pasar toda tu vida siendo segunda de gente que sabe menos que tú. Yo sé que a ti sí te interesa. Todo por el dichoso complejo de no querer hablar. Es eso. Acepta lo que yo te estoy proponiendo. ¿Quién sabe si en un futuro, en un futuro te puedas convertir en la jefa de todo el departamento? Sí, sí, porque... A ver, mi vida. Claro, porque tú escoges mucho. Pero... Hace dos años que te separaste de Raúl. En 24 meses, ¿cuántos hombres se están acercados a ti? Mi madre, mi madre. Mi madre. Ajá, ¿por qué eres sorda? Sorda. No, no, repite, pues. Ah, los otros son casados. Y los otros no sirven. Por eso mismo. Si tu destino es quedarte solterona, pedícate a ser jefa. Sí, claro. Tú, jefa, sí. Buenos días. Tú eres la neta de Orlando, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno que estés viniendo a verlo. ¿Y dónde está él? Durmiendo. No quise despertarlo. Sí, él lleva muchos días así. Se pasa casi todo el tiempo durmiendo. Mira, yo creo que tu abuelo lo que hay que hacer es despertarle. Mira, la memoria. Sí, a ver. Es que déjame explicarme. Tu abuelo es un hombre muy inteligente. Y en este lugar, él no tiene con quién conversar. No tiene qué hacer, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué hace? Pasarse el día durmiendo y deprimido. Mira, él tiene un amigo que se llama Pepe. Pepe es simpaticísimo. Y Pepe le dice, Orlando, vamos a hacer una peña artística. Y yo, dale, Orlando, muéllese. Pero mi vida, tu abuelo es duro, durísimo. Bueno, tú debes saber. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy actriz. Muchacha, si tú eres la persona que yo necesito para eso, ¿sabes? Mira, por ejemplo, yo no sé nada de arte, pero a mí se me ocurre que si tú le traes tus trabajitos, mira, abuelito, ¿para qué se siente un poquito más motivado? Bueno, yo le he pedido ayuda. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. ¿Y para qué? Bueno, viendo si él aún tiene contactos en el cine, en la televisión. Ya. Sí, pero no es lo mismo interesarlo que utilizarlo. Bueno, pero es que a ver, mi intención... A ver, mira, mira. Yo llevo muchos años trabajando en este lugar. Te podrás imaginar, he visto de todo. Y aunque aparentemente tú ves a esos abuelitos así, con la cara feliz, no están así. Te aseguro que ellos ni siquiera se imaginaron terminar en un lugar como este cuando empezaron a ser su familia. Si tú vas a venir a ver a tu abuelo, dale amor. ¿Qué es lo único que le puedes dar? Es lo que ellos realmente necesitan. A ver, pero yo lo quiero, enfermera. Yo creo que ustedes me han malinterpretado. Es que yo creo que no... Tú no me has entendido, mi amor. Tu abuelo lleva casi un año aquí. Y tú algún día has venido a decirle, abuelito, vamos, que te voy a dar un paseo. Tú le has preguntado qué... ¿Qué necesita? ¿O quiénes son sus mejores amigos? ¿Tú me permites que yo te dé un consejo? Aprovecha que tienes a tu abuelito vivo. Y haz con él lo que te gustaría que hicieran contigo cuando seas una viejita. ¿Sí? Porque uno cree que cuando es hermosa y así joven como nosotras el tiempo no va a pasar. Pero pasa. Que sí pasa. ¡Oye, ya! Ya, que te da una muela terrible, mira. No, no se preocupe. Ya sé que mi abuelo está muy bien cuidado aquí. Sí, lo está. Gracias. No, gracias a ti por venir a vernos. No, gracias a ti por venir a vernos. Oye, no se pudo evitar el decírtelo. Bueno, eso sería peor. A ver, ¿y si ella no tiene nadie a quien decírselo? Hubiera ido a la iglesia, viejo. No, creo que con las cositas que se le ocurren a Gladys, la dejen entrar en la iglesia. Te estoy hablando en serio. En serio te estoy hablando. Yo sé que esto es complicado, viejo, pero aléjate, por favor. Te pido, aléjate de esa mujer. Te lo pido, por favor. Ven a ver si tú puedes abrir eso, ¿no? Rompe, la vieja. ¿Vas para la casa de Javier ahora? No, más tarde. Ahora voy para el gimnasio. Voy a apagar el telcillo hoy. Vamos a ver esto. Prueba aquí con esto. ¿Ves? Hay un cable suelto ahí. Ya hablé con mi tía. Me disculpé como tú y mi mamá querían. Dice que las cosas van a volver a como estaban antes. ¿Tú ves? Gracias, Patricia. Yo pensé que cuando mi mamá se fuera de misión, tú me ibas a cuidar más. Mija, mi vida es muy complicada. Yo quisiera que mis días duraran 48 horas y aún así no me da tiempo de hacer todo lo que yo quisiera. Además, yo no soy tan fácil. Yo soy como tu tía. Lo que pasa es que como tú no vives conmigo, yo te malcrio mucho. Mira, ven, enciende ahí. Cuidado. Cuidado. Dale, dale. Ay, tío. ¿Qué? ¿Qué pasó a ti? ¿Y todo el inglés, este que tú sabes, es por tu mamá? Sí, porque desde chiquitico ella nos habló a mí y a mi hermana en los dos idiomas. ¿Y no lo ponía la cosa? No. ¿Y tu hermana sabe inglés? Sí. No tanto como yo, pero sabe. Uy, qué engreído. No, 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 es de verdad. Sí. ¿Y qué idioma tú sabes? ¿Quién yo? Español y malamente. Caballero, ¿por qué no hacemos algo el fin de semana? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, bien. La invito a un café y le cuento cómo fue mi primer día de trabajo. Ay, me encantaría, pero es que tengo que salir, estoy apurada. Bueno, está bien, otro día entonces. ¿Y dónde vas? Digo, si se puede saber. Hasta casa de mi sobrino. Bueno, pase buen día. Hasta luego. Hasta luego. Contra. Ay, Dios mío, estoy molía, mami. Esta lavadora a mano me tiene la espalda acá abajo. Ay, mija. Si pudiéramos tener una lavadora. Bueno, sí, vieja, pero no la tenemos. Me tengo que resignar a lavar como en tu época. ¿Qué época? Oye, en mi época también había lavadoras. Lo que pasa es que yo tampoco podía tenerlas. Ya vio, la pobreza será hereditaria. Y los millones también. ¿Millones de qué, mami? Los millones de problemas que tenemos. Tu hermano llevó hace cinco minutos. Dice que iba a venir tarde. Sí, ¿no te dijo por qué? No. Eso debe ser que estén cosas de mujeres. Por cierto, hace dos o tres noches que lo vi llegar de madrugada. Contra, vieja, me lo hubieras pasado. Tenía un recado que darle. Ay, hija, pero yo no lo sabía. Oye, ¿y qué tú piensas hacer con los de Odette y el mar? ¿Qué? Mami. ¿Tú crees que la vida sea tan injusta que haga que mi hija se acerque a su padre después de todo lo que nos hizo? Por favor, ¿puedo pedirle un favor personal? Es que tengo una prima que tiene unas dudas en historia. Es un trabajo ahí que le mandaron y no sé, creo que usted la pueda ayudar. Bueno, dale a mi número que me llame. Y no podemos venir personalmente. Vaya, yo vengo con ella. Robin, tú no me estarás haciendo un encerrono para yo repasar a quien más, ¿no? No, profe, no, si mi prima es universitaria, no tiene nada que ver con eso. De verdad, se lo oculto. Bueno, dale, ven con tu prima. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Te espero. Sí. Cuídate. 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 Aquí hay que esperar a que ese degenerado se equivoque. ¿Cuándo se va a equivocar, Cabrera? ¿A la tercera o a la décima? Mira, le presento a mi prima Beatriz. Mucho gusto. Sí, yo no la conozco. Si mi hija me vuelve a dar otra queja de usted, voy directo al municipio. Se lo juro. Andá, andá, suelta.